Y ya lo anunciaban nuestros compañeros, comienza la carta, tenemos receta deliciosa, hoy es miércoles saludable, dentro de lo saludable hay un montón de cosas deliciosas que ustedes se sorprenderán al ir descubriendo en este mundo que no es tan aburrido, que se puede comer delicioso, en ocasiones no tan costoso, saludable, rico, gustosito, casero, entonces bueno, bienvenidos a la carta, espero que estén con toda la disposición, ya de pronto por ahí con el almuerzo montadito, y bueno, saludo al chef Cristian que viene de Paella San Miguel, por supuesto con una receta deliciosa y creo que nos va a hacer paella. Claro que sí, un saludo para todos, mi nombre es Cristian Valencia, vengo de San Miguel Paellas, somos un restaurante de comida tipo española, tipo Paz Casual, estamos ubicados en, tenemos dos sedes, estamos ubicados en Vivan Vigado, en el local 338, en la calle Bistro y en Mercado del Río en el local 30. Sí, hoy vamos a preparar una de nuestras paellas insignia, que es la paella marinera, es la paella que más tenemos vendida en este mes de Medellín Gourmet, que se extendió hasta el 6 de noviembre, y los invito para que me acompañen a prepararla, es súper fácil, vamos a hacerla con ingredientes fáciles de conseguir, y de una manera que ustedes la puedan preparar en sus casas. Bueno Cristian, eso nos gusta mucho, porque de eso se trata, que en este espacio que tenemos en Alacarta, tengamos ahí como todo el misamplas listo, todos los ingredientes listos, y cosas que salgamos de esas recetas así rapidito, entonces vamos a ver los ingredientes para que comencemos a trabajar. Bueno, para nuestra paella marinera vamos a necesitar 50 gramos de camarones, 50 gramos de anillos de calamar, 50 gramos de calamar pota, 50 gramos de tentáculos de calamar, 50 gramos de langostino, 50 gramos de mejillón, 100 gramos de arroz parbolizado, 50 mililitros de vino blanco, 200 mililitros de fondo de pescado, 20 gramos de cebolla cabezona blanca, 20 gramos de cebolla larga, 20 gramos de cebolla puerro, 20 gramos de tomate maduro, 20 gramos de pimentón, 8 gramos de pasta de tomate, 8 gramos de ajo, 2 gramos de color, 10 gramos de perejil, sal y pimienta. Tómenle ahí el pantallazo, aprovechen, son muchos ingredientes, pero a la hora de la verdad, Cristian, yo creo que es como más la carreta que lo que vamos a utilizar, porque todo es de a poquito, 50 gramos, 20 gramos, 50 mililitros, o sea, todo es demasiado poquito. Y te iba a decir eso, son muchos ingredientes, pero fáciles de tener en la casa, aquí no tiene un tomate en su casa, una cebolla, en fin, ya es como conseguir los mariscos. Lo más difícil son los mariscos y el arroz que decías que debía de ser parbolizado, que yo me atrevo a decir, pues ya vos me corregís, que se escoge un arroz parbolizado, porque ese arroz con el proceso que tiene premolienda, que tiene remojo, cocción y secado, garantiza que el granito tenga muchos nutrientes y además que no se desbarate, que nos quede como separadito y que no nos quede tan pegotudo como otros arroces que usamos. Es un arroz que nos aguanta la mezcla con los ingredientes, la cocción, y no vamos a tener problema de que se nos ponga como masatudo, como lo llamamos. Listo, entonces comencemos manos a la obra y tenemos las paelleras ya precalentadas. Precalentadas, exacto, vamos a subirle un poco. Subámosle de aquí. Hasta ahí. Listo. Vamos acá, que está siempre caliente. Empezamos con el aceite, siempre, para que no se nos pegue. Bueno, Cristian, y mientras que vos vas ahí trabajando, yo comienzo a preguntar. Yo, pues, como que para hacer paella tengo una paellera, pero porque yo soy cocinera, ¿cierto? Claro que sí. Pero yo estoy segura que muchas de nuestras televidentes se van a animar y van a decir, ah, yo hago eso en una sartén o en un wok que tengo. ¿Es posible o por qué tenemos que hacernos a una paellera? Es posible hacerlo, pero ¿por qué hay que hacerlo en una paellera? Mira, miren la forma de este sartén, que es alargado y con cogederas a los lados. ¿Por qué? Porque vamos a extender todos los ingredientes y va a tener una cocción uniforme, que es diferente a un sartén o a un wok. Listo. Entonces, ahí vamos viendo la importancia de ir haciéndonos a nuestros ingredientes, a nuestros utensilios, que muchas veces hay unos que debemos de conseguir más rápido, y otros que aguantan un poquito, pero para la paella, entonces ya sabemos que hay que conseguirla. Vamos a empezar con los tentáculos del calamar. ¿Esos están crudos o están precocidos? Están crudos, crudos totalmente. Este es el cuerpo del calamar, el que llamaban en los ingredientes calamar pota y los anillos del calamar. Ah, bueno, entonces hay calamar en diferentes versiones. Tres presentaciones, sí. Los anillos, que es el cuerpo del calamar, y los picamos en forma transversal para que queden en anillos. Ya. El tentáculo y el cuerpo. ¿Y los tentáculos y el cuerpo sí son como en cuadritos? Todo lo picamos en cubitos y los tentáculos también. Listo. ¿Y el cuerpito sí en anillos? En anillos. Listo. Cris, yo veo que ahí ya es como suficiente proteína para, no sé, para varias porciones. Esta propuesta que tú nos traes, ¿para cuántas porciones nos puede dar? Hasta tres porciones o cuatro, de acuerdo, pues como la idea de la paella es un plato muy para compartir, muy para estar en familia, para poner en el centro de mesa, que se sirvan. Bueno, y daticos curiosos que nos gustan aquí en Alacarta, ¿por qué se llama paella? Bueno, inicialmente se llamaba Rosa la Valenciana, ¿sí? El término paella es del sartén, que es un término valenciano, ¿sí? ¿Qué quiere decir paella? Entonces, de ahí nace como, como nosotros lo tenemos mal llamado aquí en Colombia, le decimos paellera a este utensilio. Sí. Pero en realidad es paella, que quiere decir sartén en valenciano. Ah, qué chévere. Bueno, ahí tenemos entonces los daticos que nos gustan tanto para descrestar también a nuestros comensales. El calamar, en general, pues tiene como su truco para la cocción, porque si uno se pasa, pues puede quedar como chicludo. Exacto, por eso lo pusimos, por eso es muy buena la pregunta al inicio, por eso lo pusimos crudo, porque si lo hubiésemos puesto precocido en toda la cocción de la paella, se nos hubiera puesto cauchudo. La idea de la paella es que sea un arroz que se cocine con todos los ingredientes desde el inicio, no que se mezcle, es decir, que tengamos esto salteado, el arroz hecho, las verduras aparte, la idea es que se haga todo y quede todo concentrado el sabor en el arroz. Bueno, y yo veo, no sé si por estar echando cuento acá me perdí algo, pero yo creo que vos no has echado sal, ni has echado pimienta, nada. Vamos con un sofrito, todos los ingredientes que mencionamos al inicio, las cebollas, el tomate, la pasta de ajos, están acá. Lo traje previamente porque es un sofrito que tenemos que hacerlo en cocción lenta para que atrape todos sus sabores. ¿Y eso ya tiene color o por qué está tan coloradito? Tiene color y tiene pasta de tomate. Ah, listo. Y hasta buena idea mantener ese picadito ahí listo. Lo pueden tener listo, sí, lo pueden tener congelado, lo pueden guardar congelado, para hacer el arroz, para hacer cualquier otra preparación. Listo, entonces rápidamente, chef, era cebolla puerro, cebolla larga, cebolla cabezona, tomate, pimentón. Tomate, pimentón, pasta de tomate, ajo y color. Listo, facilito. Ah, bueno, y otra cosa importante es que todo el tiempo, pues inicialmente teníamos nuestra paella, que no es paellera, ya sabemos, la teníamos en una temperatura ahí como media. Y ahí mismo que echamos los calamares, le subimos a tope. A tope para que se sellen. Listo, y sin tapa. Sin tapa, por ahora sin tapa, la tapa solo al final. Listo, entonces yo repito lo que llevamos, llevamos todo el cuerpito del calamar, los anillos. Que los sacamos del cuerpo, los tentáculos, ¿y qué más hará? Y el cuerpo del calamar. Listo, y el sofrito. El sofrito, y ahí vamos. Y vamos a poner esta pasta de ajo, que también la pueden hacer en sus casas. A mí me gusta hacerla con el ajo horneado. Lo pueden hornear con la cáscara, y luego lo retiran y lo ponen en aceite. Y eso es chévere, porque queda como mantequilla. Sí, queda súper rico, y dura muchísimo. Incluso, Cristian, yo creo que uno puede aprovechar de pronto, cuando, no sé, hace un pastel de carne. O algo como salado, y meter también esos ajitos parejo para aprovechar el calor del horno. Pero tener cuidado de no hacerlo con recetas dulces, porque nos va a quedar como el sabor, el aroma del ajo ahí invadiendo. Está saliendo a ajo, así como que no aguanta. Bueno, listo, lo que mencionabas ahorita, el arroz. Este arroz, las paellas se pueden hacer con arroz. Pues son con arroz, un arroz que se llama bomba. Nosotros tenemos este parbolizado, que lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Lo vamos a saltear primero con los mariscos. Bueno, como dijimos que para cuatro, entonces ponemosle todo el arroz. Listo, entonces también chévere ver esa forma de hacer el arroz, porque casi siempre que nosotros hacemos, no sé, arroz con pollo, arroz oriental, Bueno, todos estos arroces que nos gustan tanto, ya tenemos listo el arroz y básicamente mezclamos al final de la receta. Exacto. Este arroz, la característica de este arroz es hacerlo todo desde el inicio. En este momento vamos a poner la sal. A mí me gusta ponerla con la mano, para transmitir todo el sabor. Y siempre, por ejemplo, repetimos que en las recetas que son de sal, sí permite como mucho uno experimentar y de pronto, sí, tomar pizcas, agregarle o quitarle algunos ingredientes, mientras que en las recetas que son de dulce, en la pastelería, en la repostería, sí es mejor uno guiarse por la exactitud. Sí, la repostería ya es un área muy exacta y muy precisa aquí. Bueno, este proceso se llama anacrar o perlar el arroz. La idea es que el arroz se impregne del sabor, quede como, se llama perlar porque se ve como brillante como una perla, para que nos quede más suelto. Siempre es bueno que no tengamos ya todo salteado, desglasar con algún licor, en este caso lo vamos a hacer con un vino blanco. Será muy horrible si cualquier persona que en este momento nos esté viendo se anima a hacerlo y dice, pero es que yo no tengo ese arroz, tengo arrocito blanco. Nos quedará muy maluco. De pronto, lo que les dije al inicio, como hay que mezclarlo tanto, se nos puede desbaratar el grano del arroz y nos puede quedar como muy masatudo. Bueno, además que el arroz parbolizado, como les contaba al inicio, tiene gran concentración de nutrientes, por lo que se asemeja mucho a cuando uno consume el arroz integral, que tiene más nutrientes. Tiene un proceso menos que el otro arroz. Para que nos animemos a incluirlo. Bueno, chef, ¿con qué podemos...? Es parbolizado, no parbolizado, que muchas veces lo confundimos, es con L. Eso. Y te iba a preguntar, ¿con qué podemos acompañar una paella? Pues a mí tranquilamente me funciona, no sé, con vino, con agua, pero no sé con qué se puede acompañar mejor, con vino tinto, vino blanco. Pues esta de marisco se la recomiendo con un vino rosado. Qué rico. Ojalá espumoso. Vino rosado espumoso y refrescante. ¿Y cómo te va de pronto combinándola con cervecita? También, pero este plato, en San Miguel también es el maridaje, como su nombre lo dice, su maridaje especial, es con sangría. Puede ser tinto o rosada. Delicioso, me encanta. Listo, en este punto que siempre que utilicen licor, cuando estén haciendo una preparación, dejen evaporar el alcohol. Lo que vamos a aprovechar del licor es su extracto y no el licor. El alcohol se tiene, perdón, el alcohol se debe evaporar, siempre. Ya cuando estamos aquí, vamos a poner este fondo de pescado. Lo pueden hacer con cabezas de pescado, lo pueden hacer con las carcasas del langostino y verduras. Siempre recuerden que al ponérselo... Para que no echemos esos cubos de sabor que no son como tan chéveres, ¿cierto? Y siempre, cuando vayan a ponerlo en la paella, que esté caliente, al menos tibio o caliente, que no vaya a estar frío, porque nos puede pasmar la cocción, nos puede frenar la cocción del arroz. Ah, qué buen dato. Sí. O sea, lo podemos tener en la nevera, pero sacar el poquito que necesitamos, calentarlo... Y ya meterlo, pues, meterlo, eso suena tan feo... Agregarlo. Agregarlo a la preparación calientico, para que no nos pasme entonces nuestra paella. Así para paellas, para risottos, es muy importante tener este tip claro, para que no se nos vaya a dañar la preparación. Listo, y yo veo que estás como sin miseria, eso quedó ahí súper caldudo. Claro, porque este arroz absorbe, el que tenemos en casa, el que decías ahorita, el arrocito blanco, absorbe el doble de su cantidad en líquido. Este aguanta hasta el triple, entonces no tenemos ese problema de que se nos vaya a desbaratar ni a dañar. Y también debemos cocinar todos los mariscos que tenemos. ¿En algún momento nosotros nos podemos olvidar de esa preparación y dejarla ahí, o hay que estar revolviendo todo el tiempo? No, al principio vamos a mezclar, que quede todo bien, lo distribuimos en toda la paella o paellera, como ya le llamamos acá. Le bajamos el fuego y lo dejamos cocinar, la idea es no moverlo. Listo, perfecto. Bueno, chef, yo sé que por temas de tiempo vos nos trajiste una paella ya lista, entonces es el momento yo creo que de mostrar cómo es el resultado de esa paella porque pues evidentemente esta todavía le falta. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar a que nuestra paella absorba todos esos líquidos tan deliciosos que le agregamos? Esta paella se nos puede demorar entre 15 y 20 minutos. La idea es que reduzca todo el líquido y cuando ustedes están haciendo arroz, que se ponen bajito, lo tapan con aluminio o si tienen una paella con tapa, le ponen la tapa y lo dejan reposar. Es bueno dejarlo de reposar después de que la paella está lista, dejarla reposar otros 10 minutos para que nos quede de mejor sabor y absorba todos los sabores del marisco, lo podamos hervir sin problemas y que se nos desbarate ni nada. Listo, mientras que nos mostras entonces el resultado final, contanos de nuevo las redes sociales y dónde los podemos encontrar. Sí, nos pueden encontrar en el Centro Comercial Viva en Vigado, en la calle Bistro y en Mercado del Río en el local 30. Estamos en Instagram como arroba sanmiguelpaellas. Bueno, yo veo que entonces la propuesta que nos trajiste ya está adornada con unos mejillones. Sí, voy a saltar acá. Con unos camarones. Tenemos langostinos, camarones y unos mejillones. Listo, entonces esta es nuestra paella de San Miguel Paellas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito para que se queden conectados, por supuesto, de toda la programación de Telemedellín y de mi parque, porque continuamos con una nota de prensado de unos materiales divinos que pueden utilizar. ustedes pueden aprender precisamente con todos estos florecitas, hojitas, todo esto. Se llama prensado botánico. Entonces ya lo van a ver en una nota que les tenemos preparada.